Música Nada llega después ni antes Nada llega después ni antes Todo llega a su debido tiempo Sin pases ya sin desesperarte Y tu problema se lo lleva el bien Nada es casualidad en la vida Todo lo hizo mi Dios perfecto Todo el que subió y va pa' arriba Saben que baja en cualquier momento Todo el que pasa Y el que pega se revina Todo el que pasa Y el que pega se revina Y el que pega se revina Y el que se revina le coge fin ¡Hey! Y el que se revina le coge fin Esta canción yo no la canto Por el día Y por decirle su mal para los demás Y el que se revina le coge fin Y se le olvida que aquí nadie quiere más Todo el que quiere pasar Y el que pega se revina Todo el que quiere pasar Y el que pega se revina Todo el que se revina le coge fin ¡Hey! ¡Hala necesitante! Usted es un hombre culto Usted siendo a flores Y recogió amigos Que lo que hay es como yo ¡Vaya! ¡Hala necesitante! ¡Hala necesitante! ¡Hala necesitante! ¡Hala necesitante! Y recogió amigos Ay, 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 muchos dicen que son amigos Muchos dicen que son amigos, pero no son amigos de nadie Cuando quien dice estoy contigo, si nada tienes, nada vale Yo no tengo resentimiento, yo, ay, yo Yo no tengo resentimiento, porque todos somos iguales Pero a ti me vuelve el pecho cuando un amigo me desea mal Con lo que quiere pasar, y el que pega se lo oliva Con lo que quiere pasar, y el que pega se lo oliva Si tú cierras flores, por las flores, y siempre a ti me recorre en ti Si tú cierras flores, por las flores, y siempre a ti me recorre en ti Hubo una vez que yo tenía un gran amigo Si nada cambió, me acuerdo que le jugué Y tengo a Dios de mi lado y de testigo Que en un futuro yo quería verlo bien Ahora él quiere ver un ruido, porque ya se lo olvidó Ahora él quiere ver un ruido, porque ya se lo olvidó Y no se acuerda un poquitito, que no saca delante, fui yo Y no se acuerda un poquitito, que no saca delante, fui yo Ay compadre, y ellos gracias, otra vez, gracias, gracias Mi compadre, la pista me dice que me hizo falta Oye Díganme que me hizo falta Hombre Que lo perdonó Porque me mandó la familia Manuel Marinho Señora Té A mí eso Gracias Gracias Muchas cosas Comprar el dinero Presten atención Muchas cosas Comprar el dinero Pero nunca podrás comprar Por ejemplo Un amor sincero De una persona Que sepa amar También puedes Comprar un doctor El mejor O puede traerle la masa Si quieres También puedes Comprar un doctor Pero no compras La salud Para plantar tu corazón Pero no es igual Al que tienes tú Como quieres pasar Y es que te hagas el río Como quieres pasar Y es que te hagas el río Tengo a mi madre Tengo a mi madre Lo más bonito Mis hermanitos Mis hermanitos Metidos En el corazón Por ellos Lucho Yo agarré Y no me pico Y un bar de espalda Que me quieren Es mi Dios Para todas las personas Que escucharon la canción Para todas las personas Que escucharon la canción Si los intento Ahí me perdonan Si me llego Te entreguen el corazón Aumentar 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 ante todo Por favor ¡Eriza! Bueno, gracias Esa es mi gran verdad Muchas gracias